¿Cuáles son los pasos a seguir para adjudicarse un terreno en el que hoy día tienen un comodato pero que buscan finalmente que sea transferido hacia la iglesia? Así que revisamos cuáles eran las opciones para ello y vamos a seguir en contacto para que Dios quiera se pueda materializar este anhelo que le permita potenciar su ayuda a la comunidad que como iglesia cristiana realizan.